¡Tú lo pedías! ¡Tú lo aclamabas! ¡Ahora vuelve! ¡Con la humildad de siempre! ¡La engreguila de Andagüeylas! ¡Aide! ¡Aide Guamán! ¡Y su público lo aplaude! ¡Aide Guamán! ¡Aide! ¡Aide Guamán! Compréndeme, entiéndeme, cariñito no te quiero, compréndeme ¡Sigue, sigue! Compréndeme, entiéndeme, cariñito no te quiero, compréndeme Porque mi corazón nada siente por ti Nadie comprenderá lo mucho que sufrir ¡Con ganas, con ganas! ¡Ahora! Porque mi corazón nada siente por ti Nadie comprenderá lo mucho que sufrir Así es el amor, ¿qué le vamos a hacer? Señora Rubicenda Tomás, desde el cielo, guía mis pasos Y mi pequeña y araguarán, mi pequeño y mi reyón chispe Como goza, como goza, como baila Freddy de Guía Escúchame, entiéndeme, cariñito no te quiero, compréndeme ¿Qué voy a hacer? Escúchame, entiéndeme, cariñito no te quiero, olvídame Porque mi corazón nada siente por ti Nadie comprenderá lo mucho que sufrir Unita más, unita más Porque mi corazón nada siente por ti Nadie comprenderá lo mucho que sufrir ¡Salud amigos! ¡Salud! No vale la pena sufrir más por ti No vale la pena llorar más por ti ¡Vamos! ¡Arriba! No vale la pena sufrir más por ti No vale la pena llorar más por ti ¿Por qué lloras? ¡Mauro Torres! ¡Vamos! ¡Aire, aire, aire, guapa! ¡Unita más! ¡Aire, aire, aire, guapa! ¡La ingraída de Andahuaylas! Para ti, hermano guachos y Elizabeth ¡Baila, baila! ¡César guachos! ¡Chicas se cansaron! ¡No! ¡No! ¡No se escucha! ¡Se cansaron! ¡No! ¿Quieres seguir bailando? ¡Sí! ¡Pero con quién! ¡Para quién baila! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así! ¡Dale! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡No! ¡No! ¡No!